¿Quiere Javier Milei privatizar la educación y la sanidad en Argentina? Veámoslo. Uno de los vídeos que más se ha viralizado respecto a las reformas que quiere llevar a cabo Javier Milei en Argentina ha sido el siguiente. ¿Qué tachas? Para, ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí, despacio, despacio, despacio. Bye. Pero para, 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 ¿qué borraste acá? ¿Todas las secretarías? ¿Todo? Todo. Chao. Listo. Chao, turismo y deporte. ¿Qué más? Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Trabajo. ¿Trabajo? ¿Y por qué trabajo? Trabajo va a estar adentro de Capital Humano. Ah. Capital Humano va a concentrar niñez y familia. Sí. Salud. Sí. Educación y trabajo. Ok. De modo tal que cambie la forma de dar la asistencia. En lugar de regalarte el pescado, se te va a enseñar a pescar. Ok. Va a ser un trabajo largo. Pero de acá a 15 años vamos a tener una Argentina donde todos quieran producir. Dale, seguí. Seguridad no. Seguridad queda. Lo dejas. Seguridad queda. Exacto. Listo, dale. Salud pierde el rango de Ministerio porque va a ir adentro de Capital Humano. Pero vas a tener a los kirchneristas diciendo no tenemos más Ministerio. ¿Te acordás, César? ¿Y cómo no fue con eso, digamos, porque...? En la pandemia 130.000 muertos. Claro, exactamente. Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre... Y se robaron las vacunas. Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubieran sido 30.000. Perdón, sigo, ¿eh? Y Ginés González García se fue a Madrid mientras la gente se moría. Exacto. Perdón, ahí me caliento. Así que mirá... Ahí me caliento. Sí, sí, por eso. ¿Qué más, dale? ¿Cancillería? No, Ministerio de Organizaciones Exteriores queda. Queda. Sí. Que va a ser Mondino si sos vos. Va a ser Diana Mondino. Si vos sos presidente, Diana Mondino es la canciller. Diana va a ser canciller, sí. Sigamos. Obras Públicas desaparece. ¿Y no va a haber Obras Públicas? No, lo que va a haber es un Ministerio de Infraestructura que va a implementar las obras con el sistema de iniciativa privada a la chilena con los wayouts a la peruana e incentivos a la Suiza. Ok. Pero para que, digamos, la obra la pague el que la usa. Ok. Es decir, son contratos de lo que se llama BOT, construir, operar y transferir. Y, básicamente, una vez que vos la utilizaste, digamos, la transferís. Perfecto. Sigamos. Esto es Ministerio de las Mujeres. ¡Uh! Está afuera. Pará, pará, casi me agujería. Tené cuidado. Mirá, lo hiciste más grueso, mirá. Ahí está. No, porque justo enganchó el... Dale, estoy jugando con la cámara, o sea... No, no, lo acompañé porque no había quedado... O sea, tachás el Ministerio de las Mujeres. Listo. ¿Por qué alguna explicación breve de por qué lo eliminás? Porque yo creo en la igualdad ante la ley. Vas a tener un quilombo con las organizaciones. No, no, no. ¿Sabés quién fue el primero que levantó la bandera feminista? No. Un liberal, Jeremy Betham. ¿Y entonces por qué eliminás el Ministerio? Porque esto no se trata de un derecho, esto se trata de privilegios. ¿Qué son? Cargos, ñoquis, ¿qué son? Exactamente. Ok. Entonces, lo que vos tenés que garantizar es la igualdad ante la ley. Bien. Si vos vas por una situación donde creas privilegios, quiere decir que entonces a costa de eso estás castigando a otro. Y eso está mal. Listo. Eliminaste, mujer. Justicia y derechos humanos. Queda, el Ministerio de Justicia queda. Queda. Sí, de hecho nosotros ahí estamos proponiendo algunas reformas que tienen que ver, por ejemplo, para darle más autonomía a la justicia. ¿Quién va a ser el Ministerio de Justicia? Eso, yo digo, voy a buscar tener un acuerdo con la Corte Suprema. Con la Corte, lo va a nombrar la Corte. Yo, digamos, mi intención es que sea algo que esté en perfecta armonía con la Corte. Perfecto. Y básicamente lo que yo quiero lograr es independencia total en lo económico. Bien. Es decir, que el financiamiento de la justicia esté absolutamente estripeado. Porque hoy, ¿qué depende? Depende de que le autorice jefatura de gabinete. Claro. Por lo tanto, los tienen, le quitan... Agarrado de... Sí, exacto. De ahí. Sigamos. Ministerio de... Esto queda. Ministerio del Interior queda. Queda, sí. ¿Quién va a ser el Ministro del Interior? Es una persona que tiene mucho talento político para vincularse con... No lo puedo decir. ¿Rogelio Frigerio? Creo que a Rogelio le fue muy bien en la elección. ¿Y quién va a ser? Digo, yo... Parano o mujer. Es hombre, sí. ¿Y lo conozco? No lo sé si lo conoces. No es conocido. Sí, es un tipo conocido. Es un gran político, una mente brillante y un ser humano maravilloso. Rukauf. Y no está en Argentina. Ah, ¿no está en Argentina? Ah, me mataste. Ah, bien. Bueno, sigamos. Educación. Educación queda adentro de Capital Humano. Tachá. Tachá. Tachá con cara. No, no, no. No, pero esto, digamos, va a quedar... No, pero con cuidado ahí, ¿no? Sí, no, pero la Secretaría de Educación va a quedar a cargo de un gigante como Martín Krause. Claro, claro. ¿Y qué vas a hacer con la educación pública? Porque es un despelote, ¿no? De hecho, la educación es pública en Argentina. Lo que vos tenés que... Si es de gestión privada o de gestión estatal. Sí. Lo que nosotros queremos... Fácil lo de los vouchers, porque yo no lo entiendo. No, no. Tiene que ser fácil, fácil. A ver, tiene que ser un sistema que promueva la competencia. Sí. Vos podés subsidiar la oferta o podés subsidiar la demanda. Sí. En Argentina, ¿qué se hace? Se subsidia la oferta. Vos le pones guita a una institución. La institución, en lugar de utilizar los recursos para hacer crecer y mejorar la calidad educativa, la utiliza para hacer política. Ok. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? No. Dale un voucher a la persona y que la persona elija donde quiera. Con los mismos recursos, cambias el mecanismo. No ajustás el presupuesto de educación. No ajustás, no. Lo prometés, lo jurás. Exacto. No vas a ajustar. Le das la plata a la gente para que elija donde quiere estudiar. Ok. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso genera competencia. Yo esto ya lo hablé con el empresario que desarrolló el caso en Suecia. No somos Suecia, ¿eh? Tenemos... Claro. Pará, tiene 25 colegios. Sí. Perdón, tiene 40 colegios, 25.000 alumnos y son los mejores en ciencia, los mejores en matemática y los mejores en inglés. Y además son los que califican de los suecos en las pruebas PISA en el grupo de elite. Argentina, ¿sabes cuánto tiene en el grupo de elite? El 0,1%. Claro. Sigamos. Educación tachaste, en realidad queda capital humano. Economía. Economía queda. Pero mirá, es un bolonqui. Secretaria de Hacienda. Bueno, después veremos dónde pasamos el hacha también acá, ¿no? Acá el ministro me dijiste que Carlos Rodríguez no es... No, Carlos es el jefe de asesorios. ¿Y quién va a ser entonces el ministro? Alguien tan ortodoxo como yo, que le gusta la motosierra tanto como me gusta a mí. Está claro que Javier Milei quiere cerrar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, integrándolos como secretarías en un ministerio más amplio llamado Ministerio de Capital Humano. Que elimines el Ministerio de Educación o el Ministerio de Sanidad no equivale a que quieras privatizar la educación o la sanidad. De hecho, lo que expone Javier Milei en este vídeo es que va a mantener el presupuesto de gasto público en educación, pero transfiriendo ese dinero que previamente se ha extraído por impuestos a los contribuyentes, transfiriendo ese dinero a las familias para que sean ellas las que escojan el centro educativo al que quieren acudir, público o privado, para que compitan entre sí. Este es el mecanismo del bono escolar o los vouchers. Por tanto, nadie que haya escuchado este vídeo debería llegar a la conclusión de que Javier Milei quiere privatizar la educación o quiere privatizar la sanidad. ¡Ojalá Javier Milei quisiera privatizar la educación y la sanidad! Pero al menos, de momento, no parece que esté en el horizonte. De hecho, si leemos su programa electoral, tampoco aquí figura ninguna propuesta respecto a la privatización de la educación y respecto a la privatización de la sanidad. Por ejemplo, respecto a la sanidad o la salud, el programa electoral de Javier Milei dice lo siguiente, que el achicamiento del Estado y reducción del gasto público no disminuyan la calidad y cantidad de servicios que se presten ni el número o expertise de su personal. Optimización de los recursos del Estado, prestar seguridad al personal de salud, mejorar la estructura de edilicia hospitalaria, implementar soluciones tecnológicas como la telemedicina y la receta electrónica, estableciendo protocolos con la finalidad de optimizar recursos y brindar una mejor atención a la población, descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada, auditar la recaudación de PAMI y proceder a la recategorización de los profesionales, proteger al niño desde la concepción y al adulto mayor hasta su muerte natural, modificar la ley de salud mental, entrenar a los efectores de salud en el control del niño sano, crecimiento y desarrollo, para pesquisar maltrato infantil, desarrollar y promover programas de prevención, atención, control y seguimiento de pacientes discapacitados según patología, hacer un exhaustivo análisis de la estructura orgánica funcional de los ministerios, que conformarán este ministerio a fin de detectar asignación doble de funciones y tareas, incorporación de centros médicos especializados en patologías congénitas, que serán sustentados con inversiones privadas. Esto no significa cerrar los públicos, sino añadir los privados. Creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia, proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio, cobertura de cargos del área de salud por mérito curricular abierto en todos los niveles y cuyos cargos sean concursados cada cinco años. Se promocionará con empresas privadas la donación de insumos al nivel 2. Promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar. Los círculos médicos continuarán con sus tareas habituales a excepción de lo anteriormente expresado. Revisión de la normativa de guardias médicas. Desarrollar programas de prevención de tratamientos para los trastornos adictivos y de personalidad. Se regulará la documentación de extranjeros que ejercen las actividades relacionadas con el área de salud en el territorio argentino. Los residentes extranjeros que demuestren disponibilidad económica deberán cubrir sus gastos. Exigir a los turistas extranjeros que ingresen al territorio argentino y que en el propio exijan a los argentinos contar con un seguro de salud con cobertura de hasta 30.000 dólares. Reciprocidad. Desarrollar y promover programas de prevención y tratamiento para los trastornos educativos y de personalidad. Controlar la matriculación, títulos y otra documentación de extranjeros que quieran ejercer la medicina en territorio argentino, priorizando la mano de obra de aquellos que fueran formados en nuestras universidades como sucede en el resto del mundo. 1. Redefinir las políticas sociales destinando los recursos y estrategias en pos de consolidar la familia, niñez, adolescencia y ancianidad en programas de oficios, nuevas tecnologías, proyectos comunitarios sustentables. 2. Crear emprendimientos productivos en todos los servicios penales y correccionales. 3. Protocolizar el otorgamiento y trazabilidad de su continuidad en el tiempo de planes sociales como herramienta de ayuda para quienes lo necesitan a fin de asesorarlos y encaminarlos en la obtención exitosa de empleos privados acorde a su capacidad y formación. Como vemos, aquí no se plantea nada de privatizar el sistema público de salud argentino. Se puede plantear la complementariedad del sistema público de salud argentino con un sistema privado. En algunos casos parece que incluso se facilita que los argentinos que quieran utilizar el sistema privado de salud lo utilicen con prioridad al público. Pero no hay nada dirigido a privatizar la sanidad pública argentina. Y con la educación, tres cuartos de lo mismo. En el programa electoral podemos leer Educación, sistema de vouchers, cheque educativo. Ya hemos dicho que esto no es privatizar, esto es darle el gasto público en educación a las familias. Descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al ministerio financiando la demanda. Generar competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, incorporando más horas de materias como matemáticas, lengua, ciencias y TIC o por la orientación y o la infraestructura. Transformación curricular donde se promueva un enfoque pedagógico por habilidades que va más allá de la simple transmisión de conocimiento. Creación de la carrera docente de nivel universitario. Creación de la carrera de directivos y supervisores. Eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza. Modificación del estatuto docente. Rever la posibilidad de eliminar licencias injustificadas. Posibilidad de despido. Y modificación del diseño curricular aplicado a las intervenciones necesarias en función de los profesionales que necesita el país. Ingenieros, informáticos, etc. De nuevo, aquí no se habla de privatizar la educación pública argentina. Se habla de que los padres, las familias, sean quienes escojan colegio, público o privado con el dinero que hoy se destina al Ministerio de Educación. Hasta cierto punto que el dinero que pagan las familias en impuestos vuelva a ellas para que ellas decidan cómo gastarlo. Como digo, escuchando a Milley y leyendo su programa electoral, debería ser obvio que Milley no busca, por desgracia, privatizar completamente la educación y la sanidad. Pero ello no obsta para que sus adversarios ideológicos, tanto dentro como fuera de la política, estén extendiendo el bulo de que Milley ahora está proponiendo privatizar la educación y la sanidad. Lo habréis podido comprobar masivamente en redes sociales, pero es que incluso algunos tienen el cuajo de afirmarlo delante de Milley. Y esto es precisamente lo que sucedió en una entrevista a Milley, donde uno de los entrevistadores quiso colar la falacia de que Milley busca privatizar la educación. La educación. Usted habló de un voucher para educación. Nadie, o por lo menos yo no lo termino de entender, ¿qué quiere hacer con la educación? Vamos a ponerlo en estos términos. En Argentina la educación es pública. Sí. Puede ser de gestión estatal. Gratita y laica, dice la ley. Puede ser de gestión estatal. Nada es gratis. Ahí está la trampa. Bueno, dice... Nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. El Estado. Bueno, pero el Estado... ¿Y cómo se financia el Estado? Con impuestos. Bueno, vamos a traer una discusión. Entonces lo pagamos, digamos, lo que pagamos los impuestos. Está bien. Bueno, pero... No me digan que quiere eliminar la educación pública. Hay mucha gente que... A ver, explicar cómo se financia quiere decir que quiero eliminar. No, no, por eso se lo pregunto. Ahora caemos en esas falacias. Se lo pregunto. Es una pregunta. Bueno, pero eso es una falacia. Y eso es un... ¿Sabes que es un razonamiento inválido? Ok. Que ensucia. Ok. Es un razonamiento inválido que ensucia. Ok. ¿Está claro? Entonces, digamos, no hagamos trampa. No, no es una pregunta. No hagamos trampa. Eso es trampa. Ok. Entonces, dejame explicar y yo explico. Bueno, ¿cómo no? Entonces, si me dejás explicar, se va a entender. Por eso, si no, es que no entendés. Ok. Explíquelo. Ahora, entonces, eso tiene que ser financiado. Sí. Digamos, o sea, si vos querés tener educación, digamos, tenés distintas formas de financiarlo. Lo que nosotros decimos es que si vos decidiste tener educación, la sociedad decidió tener educación y, por ende, querés tener asegurado que vas a educarte. O sea, tenés que pagarlo el seguro. De alguna forma se paga. Se paga con los impuestos. Ahora, el tema es cómo vos lo financiás. Vos una cosa que podés hacer es darle un subsidio a la oferta. ¿Cuál es el problema cuando vos le das el subsidio a la oferta? La institución recibe ese dinero y, como lo tiene asegurado del Estado, en lugar de ponerlo donde lo tiene que poner, se lo gasta políticamente y deja el residuo. Por eso la educación es el desastre que es. Nos echaron de las pruebas PISA por sesgar las muestras. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ese modelo no funciona. La educación argentina es un desastre. Los números son horribles. Es decir, nos echaron de las pruebas PISA por, digamos, sesgar la muestra. A ver, el 50% de los chicos que terminan el colegio no pueden comprender un texto. El 70% no puede resolver un problema matemático. Y solamente el 0,1% está en la elite. Digo, tenemos un problema enorme. A ver si lo traduzco bien. Usted dice, en lugar de darle plata a las escuelas, se la damos a los alumnos. Se los damos a las, exacto, a los individuos. Y los alumnos van a elegir. Y es la misma cantidad de plata que se destina. Es la misma. La cantidad de plata es la misma. Pero en lugar de dárselas a las instituciones. ¿Y cómo hace una escuela pública para estar con buena infraestructura y todo si no tiene la...? ¿Y vos qué crees? ¿Que no va a recibir fondos? Ah, está bien. O sea, los fondos le van a venir de aquellos alumnos que decidan participar de ese colegio. Pero si no le llegan los fondos de los alumnos, no va a poder presentarse como... Bueno, aquellos que no brinden un buen servicio, quebrarán. Es que las escuelas hoy en la Argentina están bastante... Bueno, porque justamente... Si fue a votar... Bueno, porque justamente está metida la mano del Estado. Entonces, con este mecanismo, lo que uno crea es un mecanismo de competencia. Entonces, aquellas instituciones que lo hagan mejor, van a tener mucha afluencia de, digamos, de alumnos. Y es más, las que quiebren, digamos, probablemente pasen a manos de las que tienen expansión. Y es un modelo que genera un círculo virtuoso de cada vez mejor calidad educativa. A ver, yo digo, esto lo trabajé con un empresario, que es el que montó este sistema en Suecia. Que básicamente son 40 colegios y tiene 25.000 alumnos. La educación en Suecia es buena. Ahora, los que están en este sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemática. Y están en los mayores niveles de las pruebas PISA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no les gusta la competencia? No, no, yo no entiendo si las expuestas... Pero digo, lo que digo, a ver, vos en este momento, yo no sé cuánto estamos midiendo, pero estamos compitiendo contra otro programa, ¿sí? Y digamos, o sea, vos estás compitiendo. Entonces, digo, ¿por qué, digamos, algunas instituciones tienen que competir? Y otras no tienen que competir. Te deterioran la calidad del servicio en favor de ladrones. Por tanto, no, Milley no quiere privatizar en su conjunto la sanidad y la educación. E insistir por esa línea argumental es mentir. En materia de educación y de sanidad, al menos de momento, Milley es un tibio socialdemócrata.